Estoy seguro que después de ver el capítulo 1065 del manga de One Piece, os han quedado muchísimas dudas, ya que es un capítulo que nos muestra detalles muy importantes para la obra, como es el hecho de decirnos que la propia Egghead en realidad no es la isla del futuro sino la del pasado, o como por ejemplo nos mostró Oda a la Vega 06 anteriormente y ahora ya no parece la misma. Todo esto y mucho más es lo que vamos a resolver en este vídeo, incluyendo detalles que puede que hayas pasado por alto y que no hayas visto. Así que sin más vamos a resolver lo que no viste del manga 1065 de One Piece. Pero antes de continuar, revisa tu suscripción y activa la campanita en todas para no perderte contenido. Más del 70% creéis que estáis suscritos y no lo estáis, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Lo primero que quiero comentar es la actuación de Caribú, ya que hemos visto que mucha gente ha interpretado esta imagen mal creyéndose que éste estaba agradeciendo de verdad a los Mugiwaras, pero nada más lejos de la realidad, sino que realmente de verdad los estaba maldiciendo y estaba llorando por dejarlo a éste tirado allí. Y aunque es un detalle bastante pequeño y que la mayoría ya sabe, tenía que comentarlo para disipar ciertas dudas. Pero cambiando de tema hay algo que me ha llamado la atención, y es que tanto Zoro como Brook dicen que si éstos llegan a ser capturados, ¿quién podría salvarlos? Lo que significa que éstos en realidad no se quedaban a vigilar el barco, sino que se quedaban allí ya que al estar en una isla del gobierno los demás podrían correr grave peligro, y éstos dos se habrían quedado en el barco por si pasaba cualquier cosa. La verdad es que es muy inteligente por parte de ambos, pero también tenemos después la conversación de Lilith con los demás Mugiwaras, y es que ésta menciona que necesitarán una llama inextinguible, y que están viendo si éstos pueden crear un sol. La verdad es que mucha gente no le ha dado importancia a estas palabras, pero en realidad está claro que va a ser un tipo de presagio. Muchos los relacionan con Luffy la fruta del dios del sol, pero siendo realistas, Luffy no encajaría aquí. Es decir, estaría apodado como el dios del sol, sí, pero al menos por el momento no nos han contado más si éste tiene una relación especial con el sol, o puede crear soles o algo así. Por lo que pienso más bien en la llama inextinguible, la cual podría tener mucho que ver con la mera mera Nomi de Sabo, y que puede que sea de gran ayuda para crear algo así. Aunque todo esto, por supuesto, lo decidirá el tiempo, pero ten por seguro que esta conversación va a ser importante para el futuro. Sin embargo, otra de las cosas que me han sorprendido muchísimo es saber que ese mismo laboratorio del Dr. Vegapunk es donde se crean los serafins pacifistas que vimos en capítulos anteriores. Y digo este laboratorio porque para el que no lo sepa, Vegapunk tiene más de uno. Y es que lo que me llamó la atención realmente de todo esto es que el serafín de Jinbe estuviera al 98%. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Diréis. ¿Que no estaba completo? Por supuesto. Pero aún así, lo vimos utilizar un poder extremadamente poderoso. Y yo lo que creo es que a medida que saben más formas, tanto de ataque como defensa, se las van implementando a los nuevos pacifistas. Y seguramente este estaba incompleto porque Vegapunk descubrió nuevas maneras. Pues está constantemente haciendo descubrimientos de este tipo. Y es muy probable que cada serafín nuevo que salga esté más mejorado aún que el anterior. Aunque realmente lo que más me ha llamado la atención de todo esto es que este mini Jinbe tuviera la fruta del señor Pink. Recordaros que es una fruta con la que puedes nadar por prácticamente casi cualquier superficie. Y digo casi porque no puedes nadar por el agua. Así que esto podría significar seguramente que el señor Pink o bien haya muerto o esté recluido por el gobierno para hacer experimentos con él. Ya que no creo que de la nada hayan podido conseguir el factor linaje de esa Akuma no Mi. Y la verdad es que estos son pequeños detalles que uno tiene que fijarse muy bien. Ya que es muy probable que sean importantes para después. Sin embargo, otra de las dudas de la gente es que la Vegapunk 06 no era esta de aquí. Y ahora sea esta otra. Y no amigos. En realidad lo que pasó es que Oda hace 3 o 4 capítulos se equivocó de número con esta Vegapunk. Ya que en el capítulo siguiente la corrigió y en realidad esta era la número 5. Por lo tanto, no es que esta haya cambiado de aspecto. Sino que York es una Vegapunk totalmente diferente. Pero siendo sinceros y lo que a mí más me ha impactado de todo el capítulo es la parte final. Donde nos muestran ya al Vegapunk 01 Shaka. Y esta explica que la isla de Head estaba ambientada en el pasado y no en el futuro. Y aquí puede haber algunas confusiones. En los guiones muchos ya están apuntando a viajes en el tiempo. Cosa que yo descarto porque para hacer este tipo de guiones siempre y repito casi siempre van a haber incongruencias. Es imposible crear dos líneas temporales y no hacer un pequeño error. Y si bien es cierto que estamos hablando del grandioso Ichiro Oda. Creo que no va a tirar por allí. Lo que sí veo posible es que veamos algún personaje que haya viajado en el tiempo. Tal y como vimos con Toki por ejemplo. Como podría ser el propio Vegapunk. Pero no involucrarnos todos nosotros en viajes en el tiempo sin sentido donde hay cosas que resolver. Vamos yo al menos no lo veo nada factible. Lo que sí es cierto es que esta parte final podría confirmar que el mundo de One Piece en realidad es un mundo post apocalíptico. Y que lo que hay que resolver es volver al punto que anteriormente se estaba antes. Además de que todo esto uniría los diálogos de Clover en su momento cuando comentó al Gorosei que existía una civilización antigua muy avanzada. Y sé que todo esto es complicado de entender pero créeme que también lo es de explicar. Pero el caso vendría a ser que hace 900 años existió un mundo con una tecnología aún más avanzada de la que hemos visto en esta isla. Y que después del desastre mundial la gente empezó desde cero. Es decir sin absolutamente nada de tecnología. Lo que llevaría a crear toda una civilización desde el principio y sin apenas conocimientos de este estilo. Y siendo sinceros no hemos visto demasiada tecnología en el mundo de One Piece si no es gracias al Dr. Vegapunk. Pero lo que sí tengo claro es que después de ver esa armadura en el panel final del capítulo. Definitivamente los gigantes también tendrán una parte sumamente importante en esta historia. Y cada vez estoy entendiendo más que la historia de One Piece es más compleja de lo que creemos. Sí que es verdad que es un manga que puede disfrutar todo el mundo. Por supuesto, desde los más pequeños hasta los más adultos. Pero creerme que todo el trasfondo que todo esto conlleva y todo lo que está por mostrar es realmente increíble. Todo lo que va a explicar Oda a lo largo de estos capítulos va a ser sumamente importante para esta trama. Y lo cierto es que cada vez se está notando más. Lo que sí me preocupa es que Oda le quiera meter prisa. Como por ejemplo con el flashback de Kid. El cual Oda ha explicado en un SBS gran parte de su historia. Y no lo ha hecho ni parece que lo hará en el manga como tal. Lo que me da miedo que quiera correr con todo esto porque ya se nota que estamos en la parte final de la serie. Y es verdad que la parte final va a durar unos cuantos años. Pero aunque así sea, con todo lo que Oda tiene que explicar, creo que estos años se van a quedar bastante cortos. Y es que el manga 1065 de esta semana ya me lo ha demostrado. Nos lo ha demostrado a todos en realidad. Y todo esto lo comento porque mucha gente no le ha dado la gran importancia a este suceso. Hay otra que sí, por supuesto, pero lo remarco tanto porque quiero que lo tengáis muy en cuenta. Ya que Oda finalmente va en serio. Y bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo el capítulo completo narrado al español con imágenes y un vídeo que no te va a decepcionar. Recuerda que ayuda muchísimo que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Recuerda compartir y comentar. Así que sin más, un saludo y hasta la próxima.